Más rabiantes que los colores de un arcoiris, las chicas de Girl Generation poseen una versatilidad que parece ser infinita. Chicas de ojos inocentes vestidas con ropa colorida o chicas sexy vestidas de marinero, siempre con una coloracía de pasos perfectos. Son también conocidas como SNSD, Sonnyo Shidae en Corea y como Shouyo Jidai, SJJD en Japón, China y Taiwán. Es el grupo femenino más representativo del continente asiático y actualmente está obteniendo mucho éxito y fama no solo en Corea, sino también en los países de otros continentes, siendo consideradas como el estándar de los ídolos femeninos. Color representativo es el rosa pastel para representar la feminidad y su nombre significa generación de chicas, que con su canto y baile llegarán a ser en el futuro el grupo más popular de estas generaciones en el mundo. Sonnyo Shidae incluía las canciones de Beginning y Perfect For You, luego de pasar cuatro etapas de pre-debut en donde la discografía realizó varios cambios, entre ellos la salida y entrada de artistas hasta quedar seleccionados. A partir de allí no pararon, sus siguientes discos llegarían a formar parte de la lista de los mejores álbumes del mundo. Pero estas chicas no solo han demostrado dotes para el canto, sino que han incursionado exitosamente en el mundo de los dramas coreanos y películas. Por ejemplo, Yuna protagonizó Cinderella Man, Love Brain y You Are My Destiny, por el cual ganó los premios a Mejor Artista y a la artista más popular de la categoría de TV en los premios Bikes and Arts. Su Young protagonizó Dating Agency, Sairano, The Tirt Hospital y aparecerá en el drama My Spring Date. Y Yuri protagonizará el drama Neighborhood Hero, que se estrenará en el 2016. Pero aparte de sus exitosas actuaciones en los distintos dramas, las chicas de Girls' Generation son el primer grupo de K-Pop en ganar 100 trofeos en los programas musicales y el primero en ganar dos veces los premios Latin Italian Music Awards en la categoría Best International Female Group, el 2014 y 2015 respectivamente. Incluso fueron nominadas a los Teen Choice Awards en la categoría Choice International Artist, creada por Fox Broadcasting Company en los Estados Unidos. Actualmente se encuentran en una gira promocionando su último disco Lionheart. Esperemos que pronto lleguen a Perú para deleite de sus fans.